El Corte de la Comunidad Queridas amigas y amigos, damos gracias por el apoyo que hemos recibido de miles de personas en América del Sur. Sus nombres aparecen grabados en las chapas de acero de aquella gran estela. Damos gracias al trabajo de obreros, diseñadores, arquitectos y constructores. Damos gracias a quienes nos acompañan en esta celebración. Y damos gracias porque podemos inaugurar este lugar abierto a la reflexión personal, al estudio y al intercambio. En estos momentos no debemos olvidar a otros puntos de encuentro que se están demarcando y multiplicando en los cinco continentes. En muchos de ellos, en numerosas salas y salitas, en distintas partes del mundo, se escucha y se ve lo que decimos y hacemos hoy aquí porque bien sabemos las palabras y las imágenes ruedan desde estos espacios inspiradores a los espacios virtuales y desde allí resuenan en los espacios de la espera. Muchos de nosotros, emplazados en distintos lugares, estamos alegres con esta celebración. Estamos alegres porque no debemos agradecer ni a los gobiernos, ni a las empresas, ni a los poderosos, ni a los medios de difusión. Todo se ha construido aquí y en distintas partes del mundo gracias a los esfuerzos del movimiento humanista y de un conjunto de personas que sin especulaciones ni cálculos ha apoyado el desarrollo de nuestro mensaje. Por tanto, es oportuno ahora agradecer a ese gran movimiento citando sus ideales y propuestas fundamentales que se formalizan en los siguientes seis puntos siguientes. En primer lugar, propicia la ubicación del ser humano como valor y preocupación central de tal modo que nada esté por encima del ser humano ni que un ser humano esté por encima de otro. En segundo lugar, afirma la igualdad de todas las personas y trabaja por la superación de la simple formalidad de iguales derechos avanzando hacia un mundo de iguales oportunidades para todos. en tercer lugar, reconoce la diversidad personal y cultural afirmando las características propias de cada pueblo y condenando toda discriminación que se realice en razón de las diferencias económicas, raciales, étnicas y culturales. En cuarto lugar, auspicia la tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de todas las limitaciones impuestas al pensamiento por prejuicios aceptados como verdades absolutas o inmutables. En quinto lugar, afirma la libertad de ideas y creencias. Y en sexto lugar, repudia no solamente las formas de la violencia física, no solamente. sino todas las otras formas de violencia económica, racial, sexual, religiosa, moral y psicológica como casos cotidianos arraigados en todas las regiones del mundo. Esos seis puntos del humanismo constituyen para nosotros mensajeros de un nuevo espíritu la base de nuestra doctrina social y de nuestro compromiso de acción en el mundo. Sin embargo, es en el trato diario, es en el trato diario con las personas concretas y es ante las angustias de la propia conciencia cuando uno se pregunta por la dirección que debe dar a su comportamiento y a su vida. Pero, ¿cómo puede una persona decidir la dirección de su vida si está muy lejos de tener el control de su situación diaria? ¿Cómo puede una persona decidir libremente por el sentido de su vida estando sometido a las necesidades que se imponen desde su propio cuerpo? ¿Cómo puede decidir libremente encadenado como está a un sistema de urgencias económicas, a un sistema de relaciones de familia, de trabajo y de amistad que a veces se convierte en un sistema de desempleo, desesperación, soledad, desamparo y fracaso de las propias esperanzas? ¿Cómo puede decidir libremente basándose en una información manipulada y en una exaltación mediática de antivalores capaz de mostrar como máximo modelo de comportamiento al poderoso que exhibe impúdicamente la violencia, la amenaza, el atropello, la arbitrariedad y la sin razón? ¿Cómo puede decidir libremente si los rectores morales de las grandes religiones justifican o quedan silenciosos ante los genocidios, las guerras santas, las guerras defensivas o las guerras preventivas? ¿Pero qué es esto? ¿Porque la atmósfera social está envenenada de crueldad? Nuestras relaciones personales se hacen cada día más crueles y el trato que se da uno a sí mismo es también cada vez más cruel. Los grandes miedos del ser humano impiden dar a la vida una dirección querida y con significado. Los temores a la pobreza, a la soledad, a la enfermedad y a la muerte se conjugan y fortalecen en la sociedad, en los grupos humanos y en los individuos. Pero a pesar de todo, a pesar de todo, de ese desgraciado encierro algo leve como un sonido lejano, algo leve como una brisa amanecida, algo que comienza suavemente se abre paso en el interior del ser humano. ¿Y por qué, alma mía, esa esperanza? ¿Por qué esa esperanza que de las más oscuras horas de mi infortunio se abre paso luminosamente? Pero hoy estamos en una celebración y como estamos en una celebración y en algunas celebraciones la gente intercambia presentes, quisiera hacerte un regalo que por cierto tú verás si merece ser aceptado. Se trata en realidad de la recomendación más fácil y práctica que soy capaz de ofrecer. Es casi una receta de cocina, pero confío en que irás más allá de lo que señalan las palabras. En algún momento del día o de la noche aspira una bocanada de aire e imagina que llevas ese aire a tu corazón. Entonces pide con fuerza por ti y por tus seres más queridos. Pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te trae confusión y contradicción. Pide porque que tu vida tenga unidad. No destines mucho tiempo a esta breve oración, a este breve pedido, porque bastará con que interrumpas un instante, un instante, lo que va sucediendo en tu vida para que en el contacto con tu interior se despejen tus sentimientos y tus ideas. Alejar la contradicción de uno mismo es superar el odio, el resentimiento y el deseo de venganza. Alejar la contradicción es cultivar el deseo de reconciliación con otros y con uno mismo. el deseo de reconciliación con otros y con uno mismo. Alejar la contradicción es perdonar y reparar dos veces cada mal que se haya infligido a otros. Esta es la actitud que corresponde cultivar. Entonces, a medida que el tiempo pase comprenderás que lo más importante es lograr una vida de unidad interna que fructificará cuando lo que piensas, sientes y hagas vaya en la misma dirección. La vida crece por su unidad interna y se desintegra por la contradicción. Y ocurre que lo que haces no queda solo en ti, sino que llega a los demás. Por tanto, cuando ayudas a otros a superar el dolor y el sufrimiento, haces crecer tu vida y aportas al mundo. Inversamente, cuando aumentas el sufrimiento de otros, desintegras tu vida y envenenas el mundo. y a quién debes ayudar primeramente a quienes están más próximos. Pero tu acción no se detendrá en ellos. Con aquella receta no termina el aprendizaje, sino que empieza en aquella receta se dice que hay que pedir, pero ¿a quién se pide? según lo que creas, según lo que creas, según lo que cada uno crea, y cada uno tiene el derecho de creer lo que quiera, según lo que creas, será a tu Dios interno o a tu guía o a una imagen inspiradora y reconfortante. Por último, si no tienes a quién pedir, tampoco tendrás a quién dar y entonces mi regalo no merecerá ser aceptado. Más adelante podrás considerar lo que explica el mensaje en su libro, en su camino y en su experiencia. Y también contarás con verdaderos compañeros que puedan emprender contigo una vida nueva. En aquel simple pedido hay también una meditación que se orienta hacia la propia vida y ese pedido y esa meditación irán cobrando fuerza como para transformar las situaciones cotidianas. Avanzando de ese modo, tal vez un día captes una señal, una señal que se presenta a veces con errores y a veces y a veces con aciertos. Una señal que se insinúa con mucha suavidad pero que en contados momentos de la vida irrumpe como un fuego sagrado dando lugar al arrobamiento de los enamorados, a la inspiración de los artistas y al éxtasis de los místicos porque es conveniente decirlo, tanto las religiones como las obras de arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de allí, salen de allí. de las distintas traducciones de esa señal. Y no hay por qué creer que esas traducciones representen fielmente el mundo que traducen. Esa señal en tu conciencia es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes es el contacto con lo profundo de la mente humana, una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo eterno. En algunos momentos de la historia se levanta un clamor, un desgarrador pedido de los individuos y los pueblos. entonces desde lo profundo llega una señal. Ojalá esa señal sea traducida con bondad en los tiempos que corren, sea traducida para superar el dolor y el sufrimiento porque detrás de esa señal están soplando los vientos del gran cambio cuando hace muchos años anunciábamos la caída de un sistema muchos se burlaban de lo que para ellos era imposible. medio mundo, medio sistema supuestamente monolítico se derrumbó. Pero aquel mundo que cayó lo hizo sin violencia y mostró las cosas buenas que existían en la gente. Es más, antes de desaparecer desde aquel mundo se propició el desarme y se comenzó a trabajar seriamente por la paz. y no hubo ningún apocalipsis. En medio planeta se derrumbó el sistema y aparte de las penurias económicas y la reorganización de las estructuras que padecieron las poblaciones no hubo tragedias ni persecuciones ni genocidios. ¿Cómo ocurrirá la caída de la otra mitad del mundo? Que la respuesta al clamor de los pueblos sea traducida con bondad sea traducida en la dirección de superar el dolor y el sufrimiento. Como seres humanos no somos ajenos al destino del mundo. Orientemos nuestra vida en dirección a la unidad interna y a la superación de las contradicciones hacia la superación del dolor, el sufrimiento en nosotros, en nuestro prójimo y en donde podamos actuar. que nuestra vida crezca superando la contradicción y el sufrimiento, que nuestra vida avance haciendo avanzar a los demás. En este día de celebración quisiera dar un saludo muy afectuoso a todos los que están aquí presentes y también a aquellos que estando muy alejados en el espacio se encuentran comunicados con nosotros.